Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a explicar por qué deberíais utilizar el puerro a diario en vuestra cocina. El puerro es un alimento que pertenece a la misma familia de las cebollas, de los ajos, también el cebollino y algunas otras verduras que se utilizan en menor medida en la cocina. Si nosotros hiciésemos un ranking de utilización de alimentos en la cocina probablemente el ajo y la cebolla estarían ahí en ese número uno cuando se preparan recetas un poquito elaboradas. No mucho porque realmente tampoco nos hace falta grandes elaboraciones para poderlos incluir a diario pero realmente son ingredientes básicos de la cesta de la compra. Y porque el puerro está ahí como un poco olvidado o perdido en la cesta de la mayoría de las personas, porque generalmente solo nos acordamos del puerro cuando vamos a elaborar recetas concretas en las que el puerro es uno de los ingredientes tradicionales. Sin embargo, el consumo de puerro es tan beneficioso o incluso más que el de la cebolla. El ajo vamos a darle un huequito ahí separado. Ya hablaremos en más ocasiones del ajo que sé que es un tema que os interesa muchísimo por la cantidad de comentarios que me dejáis y la cantidad de visualizaciones que suelen tener los vídeos en los que hablo del ajo. Así que vamos a hacerle un huequito aparte, aunque que sepáis que pertenece a la misma familia. Y vamos a hacer este vídeo pues un poco más exclusivo del puerro relacionándolo con el consumo de cebolla. Si nosotros hiciésemos una valoración del consumo habitual, una estadística de cebolla en las casas, nos encontraríamos con que como os he dicho es un ingrediente básico de la cesta de la compra. Creo que cuando nos quedamos sin cebolla es casi casi a veces como un drama en muchas casas porque no puedo preparar muchas recetas porque me he quedado sin cebolla. Sin embargo, de los puerros igual podemos estar semanas o incluso meses sin comprar puerros porque no se utilizan de manera habitual. Bueno, pues a ver si este vídeo nos sirve para darle un poco vuelta a la tortilla y el puerro pasa a formar parte de la compra habitual también en vuestras festas de la compra. ¿Por qué? Pues porque el uso que le podemos dar al puerro es exactamente igual al que le podemos dar a la cebolla. Yo os animo a que utilicéis el puerro también como parte de los sofritos o de la base de las recetas. ¿Que no os atrevéis a utilizarlo en lugar de la cebolla? Pues hacer una mezcla mitad y mitad porque el resultado a nivel de sabor es perfecto. Y a nivel de digestibilidad el puerro bien cocinado a veces puede resultar más digestivo que la cebolla. Si os fijáis, por ejemplo, al cortar la cebolla se liberan gran cantidad de compuestos volátiles que después a base de cocina se van eliminando. Por eso la cebolla cruda a muchas personas les resulta indigesta pero sin embargo la cebolla bien cocinada mejora su digestibilidad. En el caso del puerro eso no ocurre, vamos a decir, tan exageradamente. También es verdad, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí sí me pasa porque soy muy sensible a esos vapores de la cebolla. En algunas ocasiones al cortar, por ejemplo, puerros muy grandes y picarlos pequeñito, también mis ojos notan esa sensibilidad con los vapores del puerro. Que son infinitamente inferiores, por supuesto, a los de la cebolla. ¿Qué ocurre? Que el puerro también es muy rico en esos compuestos sulfurados que son buenísimos para nuestra salud pero son menos volátiles. Es decir, se van a mantener mejor en ese alimento. A nivel de cocción es similar el consumo de puerro a la cocción de la cebolla. Y el sabor es un poquito más, incluso más dulzón que el de la cebolla cuando salteamos el puerro. Por ejemplo, cuando lo utilizamos para preparar sopas o caldos tiene un sabor incluso más intenso que la cebolla. Con lo cual nos puede mejorar también esas preparaciones. A nivel nutricional, a nivel de fibra, similar en el caso del puerro y en el caso de la cebolla que es uno de los componentes importantes de estos alimentos. Por eso aquellas personas que tienen problemas digestivos, por ejemplo, con sobrecrecimiento bacteriano, en la dieta se retiran estos alimentos rápidamente porque suelen sentar bastante mal. Pero no es solo exclusivo la cebolla, en el puerro ocurriría de manera similar. El puerro es más rico, por ejemplo, en potasio que la cebolla y tiene cierto efecto diurético. Es decir, que ayuda a regular la tensión arterial, a mejorar el equilibrio hídrico de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ahí tenemos ciertos beneficios para la salud que podrían superar un poquito a los beneficios de la cebolla. ¿Qué ocurre con el puerro? Pues ya, imaginaos, vamos a ponernos en el supermercado o en la frutería donde hacemos habitualmente la compra. Vamos a la zona donde están las cebollas y encontramos unas cajas enormes, bolsitas, cebollas sueltas, en tubo, en bolsa, arandes, pequeñas, moradas, frescas, cebolletas. Nos encontramos también las cebollas dulces. Es decir, tenemos una variedad enorme. Vamos a comprar puerros y nos encontramos tres manojos de puerros y se acabó. Y a veces, manojos que están tan sumamente sucios de tierra y con una cantidad de hojas verdes así, que decimos, uff, que pereza, voy a tener que tirar la mitad. Por lo tanto, no los compro. Me van a dar mucho trabajo. Vale, vamos a ver ese trabajo que nos da los puerros. Del puerro, incluso con unas hojas verdes así de grandes, se aprovecha todo. Bueno, todo menos las raíces y la suciedad que pueda tener, que es muy importante, por supuesto, lavarlos muy bien. Y ahí tenemos algo negativo, ¿no? En contra del puerro y a favor de la cebolla. Y es que la cebolla la pelamos y no nos tenemos que preocupar de lavarla ni nada más. Sin embargo, el puerro hay que lavarlo. Y lavarlo a conciencia. Y si utilizáis habitualmente el puerro, ya sabréis de qué os hablo. Muchas veces, entre las hojas aparecen bolas de tierra. No restos de polvito, sino restos de parro. Porque los puerros crecen enterrados. Por lo tanto, cuando se extraen, pues hay que limpiarlos bastante a conciencia. Esas hojas verdes nos sirven para preparar caldos. Son muy fibrosas y no son ricas o agradables para masticarlas o para comerlas. Porque tienen muchas fibras o duras y no nos van a resultar agradables. Pero las lavamos, las troceamos y las congelamos. Las utilizamos cuando vayamos a preparar una sopa o un caldo de verduras. Para utilizarlo en la elaboración de otras recetas. Después extraemos esas hojas, las tiramos. Ya les hemos sacado todo el juguito, todos los nutrientes, todo lo que nos sirve. Y después ya las podemos retirar. Si las picásemos muy pequeñitas, muy pequeñitas, las podríamos incluso triturar. Pero no nos van a resultar a nivel de digestión tan agradables como la parte blanca del puerro. Que es la que se suele utilizar habitualmente. El mayor enemigo a nivel de la conservación del puerro es la humedad. Los puerros se conservan generalmente dentro del frigorífico, en el cajón de las verduras, por ejemplo. Y lo único que tenemos que preocuparnos es de que no se pongan húmedos. Porque si no las capas externas van a empezar a reblandecerse. Y esa humedad se va a ir trasladando hacia el interior y va a estropear los puerros. Si no se humedecen, si conseguimos mantenerlos lo más sequitos posibles. ¿Qué ocurre? Pues que los puerros se van a conservar muy fácilmente durante un par de semanas con facilidad. Más tiempo favorece también que se vayan secando por las puntas. Que tengamos que retirar las hojas externas. Pero realmente la conservación es bastante larga si tenemos esa precaución de evitar la humedad. Y la conservación es casi eterna, podríamos decir, si congelamos el puerro. No es necesario blanquearlo o hervirlo primero. Lo podemos congelar en fresco, incluso ya cortado y directamente para utilizar. Bolsita de zip que evitemos que acceda a ese interior la humedad para evitar que se formen cristales de hielo. Y vamos a tener un puerro que podemos utilizar directamente en nuestras recetas con muchísima facilidad. Otra opción que siempre tenemos ahí, no está presente en todas las fruterías, pero a veces sí que lo tenemos es en la opción de comprar los puerros ya limpios. Es decir, solo la parte verde que está ya lista para utilizar. Un pequeño repasito, cortar la punta y directamente podemos utilizar esos puerros que nos ahorran muchísimo tiempo. Os animo, pero muchísimo, a que empecéis a mezclar el puerro en vuestros sofritos. Vais a ver cómo ese sabor mejora muchísimo respecto a cuando utilizamos solamente la cebolla y no lleva más tiempo de cocción. Así que ahí tenéis una verdura que nos va a ayudar también a mejorar no solo la economía, porque es bastante económica. La podemos obtener a lo largo de todo el año, generalmente es de cercanía, porque su cultivo podríamos decir que es muy popular y muy fácil en numerosas regiones. No es algo que, digamos, no es que dependo que lo traigan, pues es de países o de lugares más cálidos. El puerro, os digo, que está presente de manera local en muchísimos lugares. Así que es algo que podemos utilizar con muchísima facilidad. Así que desde aquí, ya sabéis que siempre os animo a que hagáis uso de aquellas verduras que nos ayudan a mejorar la salud, a mejorar el sabor de las recetas y que además nos ayudan también a cuidar del bolsillo. Así que espero que el puerro empiece a formar parte de vuestra cesta de la compra semanal, que también hay muchísimas recetas que se pueden preparar con el puerro como ingrediente principal. Así que también estaría además de vez en cuando, pues preparar alguna de ellas. Así que espero que el vídeo os haya gustado, por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!